Quisiera encontrar un amor que me quiera los días que la quiera veo De lunes a jueves y no diga nada si el fin de semana veo El viernes llamada que será probada para tristear en el malecón Tal vez unas tabas y horas de bucanas puedan armar el reventón El sábado hay cruda, no hay ninguna duda, la raza ya se alborotó Preparen los carros, arreglen las trocas para pegar un arrancón Corran el camarón, corran el 300 que la troca la corroyó Es mi preferida pa' los arrancones, traía alterado su motor El sábado hay cruda, no hay ninguna duda, la raza ya se alborotó Preparen los carros, arreglen las trocas para pegar un arrancón Corran el camarón, corran el 300 que la troca la corroyó Es mi preferida pa' los arrancones, traía alterado su motor Domingo el palé que ya está donde se hace, ya tengo mi reservación Volvemos al frente pa' toda mi gente, eso puse de condición Volvemos a lunes, le llamo a mi nube, me vuelve a salir el amor Más no dura mucho, solo cuatro días se viene y ya se me olvidó Más no dura mucho, solo cuatro días se viene y ya se me olvidó Un saludo para Ana Villalobos que está cumpliendo años esta noche Con un saludo bien fuerte de parte de su esposo Y vamos a tocar un pedacito